Señoras y señores, tenemos nueva temporada con el Sampaoli después de ser campeones de la Copa la temporada anterior. Empezamos una nueva andadura con, obviamente, Jürgen Rotterbeck de nuevo al mando. Y como veis ahí a lo lejos, pues la Supercopa Alemana frente al Bayern. Ese será nuestro primer partido oficial de la temporada. Pero no sin antes, como ya sabéis, nuevas equipaciones. No tengo fotos de las nuevas equipaciones porque no sé por qué hay un bug y no sale la equipación tal cual se ve dentro del juego. Así que os lo voy a enseñar dentro del juego. Y cuando lo hacemos en el primer partido oficial contra el Bayern, ahí veréis, básicamente, pues diseño oficial como se ve. Porque si lo pongo por fotos no se vería como se ve igualmente. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos a ir aquí a personalizar, editar jugador. Yo me voy a poner aquí arriba. Y ahí lo tenéis, señores, el diseño de la camiseta para esta temporada. No se ve muy bien, ¿vale? Se ve un poco más oscuro y la verdad que no sé el por qué. Pero bueno, para que le veáis un poco le puedo hacer ahí en plan zoom. Darle zoom abajo, ¿vale? Ahí están las medias, ¿vale? Luego, ahí estaría un poco la equipación, ¿vale? Diseño así un poco clásico. La verdad que con este San Pauli estamos haciendo diseños, o Swery, que es el que está haciendo las equipaciones. La está haciendo así, rollo estilo clásico, ¿vale? El tema del partner, el tema del dibujo del medio, es lo que os decía que no sale, no sé por qué, en la página. Y por eso no he sacado las fotos, ¿vale? Os enseño mejor desde aquí dentro del juego. Está bastante guapa, ¿vale? El diseño muy clásico, así con líneas, tal. Parece como rollo camiseta antigua y a mí me mola mucho, la verdad. Me mola bastante. Y el partner creo que se llama Reborn o Reborned o algo así, ¿vale? Y bueno, no sé, sin más, ¿vale? Sí, no sé por qué tiene el parche Dragón Desliga 2, la verdad que esto no sé si para el próximo episodio. Y bueno, luego la de portero, que es la que nos queda por ver. Pues mira, es igual, pero ojo, porque novedad, hemos puesto el escudo en el centro. Y la verdad que ha quedado bastante chulo, porque de hecho está como el logo de Reebok y dentro lo que es el escudo del San Pablo. O sea, ha quedado bastante guapo, la verdad. Y está muy chula, está muy chula la de portero. Faltará por ver la equipación visitante, ¿vale? Que luego os la enseñaré. Pero muy chula, la verdad que muy, muy chula la equipación, tanto de portero como de jugador. La verdad que me ha gustado, me ha gustado más. Dicho esto, como veis, tenemos 15 millones en cuanto a presupuesto inicial. Pero ya sabéis que vendimos el año pasado, o mejor dicho, nos compraron a Dapo a Folayán. Pagaron la cláusula por él. Es decir, seguramente tengamos cerca de unos 30 millones nada más empezar esta tercera temporada. Como ya sabéis, este año competiremos en Europa, porque al haber ganado la Copa de Alemania estaremos en la Europa League. Así que tocará reforzar un poco el equipo. Pero vamos a ver qué plantilla tenemos actualmente. Vamos allá. Vamos a hacer repasito de la plantilla. Vasilic en portería y Kambala. Tenemos a Hoffman, que es el de la cantera. Yo sinceramente creo que ya es el momento de darle puerta a Vasilic. Y confiar en el chaval de la cantera y que se quede esta temporada. Y obviamente Kambala seguirá siendo el titular de momento. Por izquierda, Ritska, Karanoglu y Kukanda, que ha vuelto de sucesión. Pero sigue teniendo muy poca media, así que yo volvería a cederlo. De hecho, Scholes, que es uno de los grandes cracks de la cantera, este año lo cederemos al Diusburg. A ver si sube de media. Luego, en la central tenemos a Kempf, Smith, Toure, Wall, Neumann y Nemeth. Yo estoy bastante contento con los centrales. Yo aquí no haría mucho cambio, a no ser que haya ofertas muy grandes de algún equipo top. Como ya sabéis, si vienen equipos tops, pues tocará vender. Luego, por derecha, Brennett y Treu. ¿Vale? Que yo por aquí también estoy bastante contento. En principio no haría cambios. En el medio del campo tenemos a Irving y Serdar. Los titulares. Obviamente, para mí, invendibles. Y luego, Metcalf, Grameni, lo fichamos justo a la temporada anterior. Para mí tampoco sería una venta. Y Metcalf, bueno, depende si viene una oferta buena o no. Ve que es el de la cantera, también lo vamos a ceder. Por la izquierda, Mengido, que ya lo hemos reconvertido a extremo. Ya ha subido uno de media, a 74. Que Sat ya ha tenido varias ofertas de bastantes equipos. Veremos a ver, pues, este año qué pasa. Meyer de la cantera, que se marchará al 1860 Mewich esta temporada cedido. Y por la derecha, ya sabéis que se va a quedar solamente Máximo. Porque a Follayan se marcha al Leverkusen. Nos pagaron la cláusula. Y, bueno, el crack nigeriano se marcha del equipo. Y tocará ir al mercado a fichar a un jugador que luego iremos a por él. Y en la delantera, pues, tenemos bastante overbooking. Porque tenemos a Eggestein. Que, como siempre, parece que nunca hace nada. Y que tiene poca media. Pero luego siempre rinde bien y mete goles importantes. De hecho, metió el gol que nos dio la copa. Luego, Hollerback, que tiene 73. Y la verdad que hizo un temporadón el año pasado. Y rindió genial. Me encantó. Así que para mí, inamovible. Y, de hecho, lo fichamos justamente la temporada anterior. Así que no lo vamos a vender ni de broma. Porque justo acaba de llegar hace media temporada. Y luego, de los jóvenes, pues, Winter. La verdad que nunca me ha acabado. Porque nunca ha tenido una gran, no sé, una gran temporada en sus sesiones. Así que yo creo que Winter nos vamos a deshacer de él muy tristemente. Porque es que no sube de media. Y fíjate que los chavales de la cantera ya tienen más media que él. Bauer demuestra gran potencial. Becker demuestra gran potencial. Y Zimmerman, que ya lo cedimos a la Armina Bielefeld. Y es uno de los jugadores con más potencial de toda la cantera. Así que tanto Becker como Bauer, yo creo que los volveremos a ceder esta temporada. Y a ver si pegan ya ese subidón. Suben los 70 de media. También es verdad que Bauer, ojo que tiene 69 de media. Podría no tardar mucho en subir. De hecho, bueno, tardar 33 semanas en subir. Pensaba que sería menos. Pero lo vamos a ceder de momento. Porque estando de Gestion y estando Hollerback, si por lo que sea, luego se va alguno de los dos, sea, ¿vale? Pero de momento vamos a buscarle excesiones, ¿vale? Así que de momento está la plantilla que tenemos. Y en cuanto a la economía del club, ¿cómo estamos, Mave? Pues vamos a ver. Vale, en cuanto a la economía. Tenemos que acabar de mirar todo esto de los contratos. Porque hay que editar el tema de los años de contrato que quedan. Y las temporadas por aquí, ¿vale? Pero hemos borrado algunos de los fichajes de la primera temporada. Que ya no cuentan. Tendremos que añadir por aquí la venta de Afolajan, ¿vale? Que eso lo haremos ahora. Y en esta nueva temporada que estamos en 2025, pues bueno, de momento, señores, estamos con unos 15 millones en cuanto a salarios del equipo. Y tenemos un Fair Play de 30 como máximo. Tope de 30 al final de temporada. Como ya sabéis, en ninguna de las temporadas no hemos sobrepasado prácticamente nunca. Es bastante complicado sobrepasarlo, de hecho. Pero, bueno, ese es el tope que tenemos. Así que podremos fichar, yo creo, tranquilamente. Porque tenemos 15 millones de espacio salarial. Y es bastante, ¿vale? Así que creo que no vamos a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Pero como empezamos con 15 millones de presupuesto inicial, pues básicamente nunca nos podremos quedar con menos de 3 millones en las arcas del club. Así que, bueno, vamos allá con este mercado. Señoras y señores, ya tenemos al que queremos que sea nuestro recambio de Dapo Afolajan. Ya sabéis que se marchó el nigeriano al Bayer Leverkusen. Pagaron su cláusula. Y nos toca empezar esta nueva temporada, pues fichando a su sustituto. Y no va a ser otro que Tito Silas. Señoras y señores, vuelve el hijo pródigo del canal. Uno de los hijos pródigos del canal. Creo que en este modo carrera era interesante poderlo traer en algún momento. Y qué mejor momento ahora que se nos ha ido nuestro banda de derecho titular. Ya sabéis que Silas estuvo en un modo carrera hace como 3 años, ¿vale? Fue en el Dormund. Ha salido alguna vez en el canal de nuevo. Salió en un modo carrera hardcore, salió por ahí por el Rivals. Pero lo que es un modo carrera, modo carrera con un equipo, estuvo en el Dormund hace ya 3 años por ahí, que fue donde lo descubrimos. Y ahí nos enamoramos de él. Y me pegaba. Estaba por ahí en el Salernitana. Nosotros este año estamos en Europa League. Y oye, conoce la Liga. Tiene experiencia por aquí en Alemania. Así que vamos a ir a por él. Tengo ganas, chicos. Es un fichaje que me apetece hacer, ¿vale? Es un fichaje mío. Me apetece. Lo quiero. Y creo que puede aportar muchísimo. Así que vamos a ofrecerle 7,5 a la Salernitana. Nos piden 9,8, pero yo creo que si apretamos otra vez con 7,5 nos lo podemos llevar perfectamente. Que de hecho es el dinero que nos pagaron por Afolajan. O sea que... Vale, 8,6. Vamos a ofrecer 7,7. 7,9. Vale. Yo creo que si lo dejamos en 7,8 nos pueden aceptar la oferta. Y ahí está, señores, señores. La Salernitana hace todo. Y ahora, chicos, pues toca venir con su gente. Jugador clave. Ojo que sí las pide ser clave para el equipo, ¿eh? Si quieres sentir importante en este San Pauli de Rotterbeck. 4 años de contrato. Me parece bien. Cobra bastante, también hay que decirlo. Vamos a aceptar. De momento no me ponen en la cláusula. De momento. Ya que también en Alemania no es obligatorio. No hace falta. Sueldo. Claro. Aquí tengo mis dudas. El que más cobra del equipo son 30.000, que es Irwin. En Italia se cobra, creo que más. Entiendo que allí, cuando lo ficharon, tendría un caché bastante alto. Vamos a ofrecerle una prima de contrato, porque esto puede rebajar bastante su sueldo. Y también nuestros salarios. Así que, vamos a ver. Vale. Bien. Lo tomo por saco. Quiere un poco más de prima. Bueno. 36.000. Vale. Vamos a dejarlo en 35.000 y 300.000. Señoras y señores. Señoras y señores. Vuelve el hijo pródigo. Vuelve uno de los jugadores más amados. Más queridos de este canal. Y con más flow de todo el planeta Tierra, señores y señores. Vuelve Silas. Catompa. Vuelve el Tito Silas al canal. Y viene nada más y nada menos que a un San Pauli que acaba de perder a una de sus estrellas. Para intentar volver a ser un equipo top en esta temporada de nuevo. Y ir a Europa a competir contra los mejores. Y traemos a posiblemente uno de los mejores del canal, señores. Traemos a Silas. Señores, tenemos cantera. Seguimos intentando sacar jugadores. Aunque ya sabéis que está complicado con el tema del mod de FIFA. Es bastante difícil sacar jugadores con buenos potenciales. Y con buena media. Y bueno, la verdad que está complicada la cosa. Vamos allá con Alemania. Y bueno, parece que aquí tampoco vamos a sacar absolutamente nada. No. Vale, señores. Seguimos en el mercado. De momento luego os enseñaremos qué es lo que está pasando. Pero volvemos a tener cantera en la cual sigue sin salirnos cosas interesantes. Es una pena porque aquí, fíjate, nos sale uno de 1,2 millones de valor. Pero la cantera en Alemania es más de lo mismo. Llevamos bastante tiempo sin sacar nada interesante. Señores, llegamos al primer partido de la temporada. Partido oficial contra el Bayern. Nos jugamos la Supercopa. Y ahora esto nos servirá para ver un poco mejor las equipaciones. Esta es la equipación local. Y esta, la equipación visitante. Que a mí me parece brutal. Me parece guapísima. Muy bonita, la verdad. Más la que ya habéis visto del portero. Que era la de color rojo. Pues estas son nuestras dos equipaciones para esta temporada. La verdad que muy clásicas. Muy tops. Bastante bonitas, eh, chicos. Señoras y señores. Primer partido oficial de la temporada. Comenzamos una nueva aventura. Otra temporada más con el equipo. Y con Rotterberg al mando de este San Paoli. Que no se cansa de hacer historia. Y ya lo hizo el año pasado ganando esa Copa. Tenemos caras nuevas. De hecho, una carita nueva solamente. De momento. Que es la de Silas. Aún faltan un par de semanas para terminar el mercado. De momento el San Paoli no se está moviendo demasiado. Está habiendo, pues bueno, un poco de renovación. Con jugadores que se están marchando. Pero, la verdad que caras nuevas pocas. Pero, la marcha de Afolajan. Eso sí que nos tocó un poquito el corazón. Así que, vamos allá. Final de la Supercoma. Bueno, la follada que nos están metiendo. De la primera jugada del partido. Es antológica. Perfecto. Bueno, primer tiro de primeras de Harreken. Con la pierna mala. Y, nuestro portero decide. Bueno. Bueno, de hecho. Es que el portero la podría haber sacado. Y no lo ha dado la gana, literalmente. ¡Eh! ¡Qué parada de Kambala! Madre mía, qué doble parada de Kambala, señores. Estamos sufriendo, eh. No hemos empezado bien el partido con... ¡Te la pela! ¡Uy! Bueno, primer tiro de Silas. Ahí está. Vale, vale, vale. Bien, bien. Silas, bien. ¡No! Oye, tío, de verdad, tío. Madre mía, macho. Dos tiros que han hecho en todo el partido. Dos goles. Pues nada, tú. En el base al medio. Nene de cubriendo a ese. Chuta Sané con la pierna mala y gol. O sea, los dos goles que nos han metido. Dos goles con la pierna mala. Vale. Ojo, Silas. ¡Metele! ¡Vámonos, Silas! Ahí está mi chico. Ese es mi chico. Ese es mi chaval. Vamos ahí, Silas. Primer partido que juega con el San Pauli. Y de gol con gol. Y encima el Bayern, eh. En una final, eh. Un poco se habla. Vaya zapatazo le ha metido. Oye, le ha metido ahí un zambombazo a Nube. Le ha dicho yo apunto la cabeza. Y o doy gol o mato al portero. Una de dos. Pues ya está, chicos. Minuto 82. Gol de Harry Kane. Que chuta de falta con la pierna mala. Sin carrerilla. Con la zurda siendo diestro. Y la mete por todas las cuadras. Porque como siempre la CPU, chicos. Pues tiene que meter todos los tiros de falta que hace. Efectivamente, Harry Kane es diestro. Da igual. Chuta con la zurda. Sin carrerilla. Y la mete en todas las cuadras. Buenas, señoras. Perdemos una alternación a la Supercopa. Buenas, chicos. Después de perder la Copa. Primer partido de la Bundesliga. En esta tercera temporada. Vamos a simular. Esperemos que vaya mejor que el partido de Copa. Tampoco muy complicado, la verdad. Y después de esto. Lo que haremos será mejorar contratos. Porque hay contratos de varios jugadores del equipo. Y que hace falta renovar. ¿Vale? Así que. Vamos allá. Simulamos. Primer partido de Liga. Y empatamos a uno. Pero otro gol de Silas, eh. De momento Silas. Dos goles. En dos partidos que lleva. Desde que ha llegado el equipo, señores. Poco se habla. Vale, señores. El IASAT le hemos hecho un nuevo contrato. Y como veis cobra demasiado. ¿Vale? Con el fair play. Ahora mismo estamos por debajo. Pero estamos muy justos. Y sinceramente. El IASAT ni siquiera es titular en el equipo. Y es el que más cobra de todo el club. Y la verdad. Pues. Eso en el club no ha hecho demasiada gracia. Y el Monshengladbach no está en Europa League. Como nosotros. Pero sí que está en conference. Es decir. Al menos. Juegan en Europa. Porque estamos al límite del borde salarial. Y hay que terminar en este mercado de fichajes. Pues por debajo. ¿Vale? Entonces. Bueno. Le hemos aumentado el salario. Pero claro. Es que es el que más cobra. Y no es ni siquiera ni titular. Entonces. Me da a mí. Señores. Que se ha. Creo que lo vamos a tener que sacrificar. Y mínimo. Pues unos. No sé cuánto podremos sacar. 12 millones. 13. Una cosa así. Vamos a negociar el acuerdo. Nos están dando un jugador. Que no queremos. Realmente. O sea que. El traspaso. Esto. Nada afuera. Quiero dinero. Vamos a hacer 13 millones. Vale 12. Sería una muy buena oferta. Y obviamente tendremos que estar en estas últimas semanas. Para intentar fichar a otro. A la otra banda. Vale. Nos dan a Marvin. Ducks. Pero. No. Quitar el intercambio de jugadores. Quitar esto. A mí me da mi dinerito. 13 millones de test. Otra vez con Marvin Ducks. Tío. Hermano. Que te he dicho que no. Pesado de los cojones. Vale. Ahí está señores. Acetan 13 millones. Vale señores. Vamos a simular segundo partido de la Bundes. El primero lo empatamos. Y en el segundo en casa. Pues ahí está señores. Ganamos. 2 a 1. Golito de Irving. Lesión a máximo. F. Y otro golito de Irving. Vale chicos. Lesión de máximo. De 13 días. Solamente dos semanitas. Pero ojito. Porque SAT. Ha sido ya vendido. Al Monche Gladbach. Vale. 13 millones. Unos 9,5. Nos quedaremos nosotros. Y bueno. Tocaría ir a buscar. Un banda. En este último día del mercado. Pues señores. Teníamos que ir a por un recambio de SAT. Y teníamos varias opciones. Entre ellas. Pues Ernest Poku. Jugador de la Z. Que está ahora mismo. La Z. En conference. Nosotros estamos en Europa League. Así que podríamos ficharlo. Teníamos opciones también. Por aquí de Kool. Del Newcastle. Que no es titular. Y prácticamente. No cuenta mucho. En cuanto a minutos. Teníamos también por aquí. Linton Maina. Que está en el Colonia. Jugador alemán. A mí eran las opciones. Que más me gustaba. Teníamos también una opción. De Koolibaly gratis. Que estaba por aquí también. Pero finalmente. Hemos hecho votación. Y 5 de Pirna Mala. 21 añitos. Y 6,6 millones de valor de mercado. En el último día del mercado de fichajes. Así que vamos allá. Porque puede ser un fichaje bastante interesante. Y vale. Vamos a ofrecer unos 6,5. Vale. Quieren a Nemeth. Pero. Nah. No sé si hay algún jugador que les podría votar. En principio. No. En principio no. Así que iremos a por esos 6,5. Simplemente. Y ahí está señores. No se aceptan. Y bueno. Vamos con el contrato importante. Se las tendrá que ver en esa banda izquierda. Con Amengydo. Vale. Pero. La parte buena es que al tener 5 de Pirna Mala. Pues puede jugar tanto con una banda. Como con la otra. Ignoramos cláusulas. Y bueno. En cuanto a sueldo. Bueno. Vamos a poner unos 15,000. Yo creo. Puede estar bien. Al final Sat cobraba 40. Que este cobre 15,000. Es casi prácticamente regalado. Y nada. Le vamos a quitar estas bonificaciones. No hace falta. Creo que te hemos subido bastante. Te hemos subido casi el triple. El sueldo. O sea. Que no pidas más. Y ahí está señores y señores. Tenemos el último fichaje. De este mercado de verano. De la tercera temporada. En la cual. Tampoco ha habido muchos cambios. En cuanto a fichajes. Si en cuanto a marchas. Del equipo. Pero ahí está. Se marcha Sat. Porque bueno. El sueldo que tenía. Pues la verdad que no. No era factible para el club a largo plazo. Y más. Si era un jugador que no estaba contando con tantos minutos. Así que. Lo vendemos. Y traemos a un chaval jovencito. De futuro. Que creo que puede rendir. Muy. Pero que muy bien. Tanto por una banda. Como por la otra. Señores. Mercado de verano de esta tercera temporada finalizado. Y bueno. Vamos a ver el resumen un poco. Hemos vuelto a ceder a Kukanda. A Becker. A Bauer. Al otro Becker también. Cedidos. Para que vayan teniendo minutos. Y mejorando. Los jugadores de la cantera que hemos ido sacando esta temporada. También Beck. Hemos vendido a Wall. Señores. Nuestro central alemán. Que ya tenía 31 años. Y terminaba contrato. Lo hemos vendido a la Unión Berlín. Winter también lo hemos vendido por 1,3 millones. Baselig. También lo hemos vendido. Y bueno. Como fichajes hemos tenido a Ernest Poku. Con 6,5 millones. Cuando vale 8,5. Así que muy buen fichaje. Y Silas. Con 7,8. Cuando vale 11. Lo hemos cambiado de posición a extremo. Y ha subido uno de media. Y la gran venta de este mercado. Que ha sido Sat. Que bueno. Pues hemos sacado 13 millones de CETES. No estaba al jugar en el Moshe Clubback. Que están en conferencias este año. Así que. Ha sido un buen mercado chicos. Y ahora. Os vamos a enseñar como ha quedado la economía. Pues señores. Finalmente. Después de este mercado de verano. Así quedan los salarios. El que más cobra del equipo Silas. Seguido de Serdar. Neumann. Irving. Y bueno. Pues la verdad que tenemos unos salarios de unos 19 millones. La verdad que el límite son 20. ¿Vale? Luego el límite creo que este año teníamos 30. Si no recuerdo mal. Entonces en cuanto a salarios no llegamos. Pero luego además. Si sumamos los ingresos más los gastos del club. Pues bueno. Tenemos bastante más ingresos que gastos. Así que. En ese sentido. Pues bueno. Tenemos unos 7 millones de margen. La verdad que vamos bastante bien. Podríamos haber fichado más. Pero repito. Nosotros queremos mantener la máxima unidad posible. Que el año pasado ganó la copa. Y en caso de que no vengan grandes equipos a fichar a los jugadores. En principio. Nosotros queremos mantener a los máximos posibles dentro del equipo. Así que. De momento no sufrimos chicos. El Champauli. Gracias a estas dos últimas temporadas que está haciendo. Está bastante saneado económicamente. Y de momento no sufrimos prácticamente nada. Como veis por aquí hemos añadido las ventas y los fichajes. Y bueno. Pues ni da mala. Aunque. Ahora me estoy dando cuenta. Que claro. No hemos puesto fichaje de poco. Claro. Vale. Ahora sí que está bien rellenado chicos. Ahora estamos con 20. Vale. Ya tenemos puesto aquí el fichaje de Poku. Son 6 millones y medio. Y tenemos puesto aquí también su salario. Vale. Así que. Perfecto. La verdad que cobra poquillo. Cobra. No cobra casi ni un millón. Pero ahí lo tenemos. Ya Poku como nuevo fichaje. La verdad que cobra poquito. Y ya os digo. Un espacio de unos 10 millones. Vale chicos. Hemos puesto nueva cantera. Esta vez en Grecia. Por probar suerte. Y bueno. Portero. 1,96. George. Calla. Bueno. No tiene mala pinta del todo. Aunque no tiene mucho potencial. Pero. Y aquí. Pues nada. 72 máximo. F absoluta. Y vamos a ver en Alemania. Si tenemos un poquito más de suerte. Que la verdad que no tiene pinta. Bueno. 87 potenciales lo puedo llegar a tener. Vale. Nos ha salido el portero este. De Grecia. 1,96. La verdad que es un bichardo. Vale. Adam Jung. Otro de los que nos ha salido. Señores. Creo que tenemos. Grupo. Sorteo. Ahí está. De la fase de grupos. El San Pauli. Que ya tiene grupo. Y nos ha tocado. Pues. Vamos a verlo. ¿Quién nos ha tocado? Nos ha tocado. El Chelsea. El Gent. Nos ha tocado el Chelsea. Señores. Nos ha tocado el Chelsea. En la fase de grupos de. La Europa League. Primera temporada en Europa. Y nos toca todo un Chelsea. Vamos a tener que ir a Stamford Bridge. Interesante. Mola. Bueno. Tenemos otro partido más de. La Bundes. Con Kalanoglu. Que se ha lesionado ahí. Un poquito. Bueno. Se perderá algún partido que otro. Y Máximo también. Entra Poku. Veremos a ver. Y vamos allá señores. Simulación rápida. Partido de la Bundes. 1-1. Bueno. Para irte a Irving. En parte. Señores. No me había dado cuenta. Pero se ha lesionado. Sí. Se ha lesionado. Señores. Tranquilos. Falsa alarma. Seis días. Ha sido. Nada. Magullado. Un golpe chicos. Ha sido un golpe. Seis días. Pues chicos. Ahí estamos. Con el bueno de Silas. El reciente fichaje del San Pauli. Que la verdad. Que lo está petando de momento. Tras su llegada al equipo alemán. Y ojo. Que nos toca recibir hoy. Al Eintrack. En casa. Así que. Vamos allá. Madre. Pues ahí está. La primera en el partido. Oye. Pues ni tan mal. Chicos. Ni tan mal. Asistencia. ¿De quién? Del Tito Silas. Después de liársela al lateral. Pum. Se la deja atrás a Irving. Zapatazo del capitán. Y para adentro. Señores. Y para adentro. Asistencia de Tito Silas. ¿Eh? Lleva ya cuántos? Dos o tres goles. Uy. Uy. No te puedo creer. Tío. Primer tiro del partido del Frankfurt. Y gol. Tío. Y encima nos mete Marmush. Y encima nos mete nuestro querido Marmush. Pues nada. Perdemos el valor de la frontal. El pase rápido. Y cómo no. Y encima con la pierna mala otra vez. Tío. De verdad. Porque siempre nos meten con estos dos. Con la pierna mala. Macho. Ala. ¿Otra pasa? Claro que sí. Es de coña, tío. Es de coña, tío. Ha chutao de espaldas. Y con la zurda. De primera hasta el como le viene. Y la mete, tío. Sí. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ahí está con el empate Eggestein. El hombre de los goles importantes. El hombre que está ahí cuando le necesitas. Para esos golitos y para empatar o para ganar. Pues ahí está Eggestein. Que no está siendo titular esta temporada. Pero que siempre que lo pides. Siempre que lo pones. Cumple. Siempre que lo pones. Marca. Y ahí está, señores y señores. Golito. Para empatar esto. Vámonos, señores. Qué buena. Qué grande Eggestein, chaval. Qué grande que es este hombre. Qué grande que es este hombre, tío. Siempre que lo pones, marca. Lástima. Si hubiera añadido algo más. Quizá podríamos haber tenido en la última. Pero bueno. Ahí está. Empatito al menos. Señores. Estamos en Stamford Bridge. Y vamos a ver hoy. Literalmente. Historia para nuestro club. Historia para este club tan humilde. De Hamburgo. Que hoy. Ve cómo van a debutar en la Europa League en nada más y nada menos que Stamford Bridge, señores. Vamos a debutar contra el Chelsea en un auténtico partidazo en el que, bueno, veremos a ver qué ocurre. Vamos a ver un Lukaku contra Silas. Esto es más carisma imposible, señores. Vamos allá. Dale. ¡Sí, hombre! ¡Qué golazo de Irving! No te puedo creer. Golazo del capitán. Nuestro primer gol en Europa. No podía ser otro. Tenía que ser. Tenía que ser de Irving nuestro primer gol en Europa. Y, madre mía, vaya salta, señores. Se ha comido a Colwil. Creo que ha sido. Sí, efectivamente. Le gana el salto a Colwil. Nah. Madre mía, Irving. Tú, cómo salta, chaval. Nah. No podía ser otro. No podría ser otro. No. Poku, no me la pierdas ahí. Que es la última, hijo de perro. No, no, no. No, no, no. Me van a meter gol. No. Lo pita el hábito, señoras y señores. Acabamos de ganar nuestro primer partido europeo. Ahí está toda la gente de Hamburgo que había venido hasta aquí, hasta Londres. Acaba abrazado de la historia. Debutamos con victoria en nuestro primer partido europeo. Y encima, contra Chelsea en Stamford Bridge. O sea, ¿se puede ser más histórico? ¿Se puede hacer más historia? No, no se puede, chicos. No se puede. Vale, chicos. Estamos en el partido contra el Blozburgo. Y, bueno, acabamos de hacer historia ganándose el partido contra el Chelsea. En principio entraríamos ya en el mes de octubre. Y, seguramente, empecemos la Copa jugando contra el Karlsruher. Que, pues, no sé si será un equipo de segunda o tercera división, la verdad. El Hamburgo contra 1890 Múnich. El Bayern ha tocado el Bocchum. Ojo, Leipzig y el Bergussen. Ya nos quitamos ahí a uno tocho de encima. Al Dormulado con el Hoffenheim. Bueno, ahí tendremos la Copa. Y, bueno, pues, la verdad que lo vamos a dejar aquí este episodio. Hemos hecho un poco lo que es el inicio de la temporada. El mercado de fichajes entero. Me ha avanzado poco en cuanto a partidos. Pero, tranquilos, porque en el siguiente episodio seguramente avancemos bastante, bastante. Ha sido un buen episodio en el cual empezamos nueva temporada. Han habido nuevas caras. Ha venido el Tito Silas al equipo. Que me hace bastante ilusión. Ha venido también Poku. Se ha ido Sad. Se fue a Folayán. Se ha ido también Wall. Bueno, la verdad que este San Paolo no ha cambiado mucho. Pero también es verdad que tampoco le hace falta. Al final viene de hacer una temporada muy, muy, muy buena. Y directiva, si puede mantener al máximo de su plantilla. Prefiere mantenerla para que continúe ahí el grupito bien juntito. Y como una familia, ¿no? Así que, bueno, buen inicio de temporada. Espero que os haya gustado muchísimo. Nos veremos en el siguiente episodio. Con, seguramente, bastantes, bastantes partidos. Y continuando con este Europa League. Que ha pensado de momento muy, muy bien. Así que nos vemos en la próxima semana.